¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! Centro violento, una salida infame, le metió el pecho Cervantes, un pelotazo sin ton ni son. Ahora sí, de capa caída, mis águilas. Incluso estaba encimando el propio Aguirre, llega Lainez, clava un centro, está el empate, llega el remate, ¡Gol! 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 ¡De la América! Apareció Valdés que va a abrir el rincón de la cancha y dice, no, yo aquí no se quebró nada, Valdés a los tres minutos. Algo muy triste ese comercial, arriba, no por la marca sino por el doctor. Desde el fondo le ha pegado, Valdés la agarró sabroso y cuando bajaba, Sánchez tiene el segundo, se tardó un poco, le brincó ligeramente en la recepción, centro violento, ¡bueno remate! ¡A nada, a nada se quedó Valdés del segundo! Le gana la posición a... Te suspiró. En la programación decías, hoy me toca el partido de la jornada, que qué, que qué, y toma. Llega el centro por parte de Lozano, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! Apareció Doria y metió un terrible remate de cabeza contra Landa. Pesando con el batazo de Mene, que se la puso como Dios. Llega Lainez, metió un centro, la sacan, ahí está el empate, está el empate, remate, ¡gol! 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 ¡Gol de la América! Hace rato lo tenía Reyes, ahora sí lo concreta. Parece que el negocio es, metan al área como caiga, que los defensas se van a encargar de que Toigo se caigan. Y es, pero no hubo chance, aquí está Gorriaran, que arrancó como loco, sigue Gorriaran entre cuatro, filtra. ¡Qué buena pelota! Está el tercero, llega, sale, ¡François! Evitó la caída. Pedía plancha a Doria, la siguen jugando con Lainez. Doria parece que tenía todo y ya no tiene nada, llega el centro. Y acorde al juego, por poco, otra vez se arma el tongazo con siete futbolistas. Luchaba, pedía en mano, todo mundo choca. La pelota sigue en el área, están reclamando, la pelota queda para la América. Atención, otra vez un hombre cae, penal. Se marca, penal, madre santa, la pelota quedó volada. Un poquito la mala impresión de este partido. Llega Valdés, va contra Cebedo. Valdés se prepara, ¡gol! 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 ¡Del América! Apareció Valdés. Habrá que ver la reacción de Santos o si el América tiene capacidad de aumentar el marcador. Acáza, Lozano. Le pegó largo buscando el palo derecho. Ya no sigue, doctor, usted que conoce esos temas de redes sociales. Tendencias y demás cuestiones, ¿no? Por lo tanto van a tener que ponerlo en pausa, ya lo decías tú, si llega a ganar la más tarde. Desde ahí fueron señalados estos dos junto con Canelo y hoy están de regreso. Arranca el partido. Dos para pegarle, Kevin Castañeda de pierna derecha, Leo de pierna zurda. Dos, solamente la barrera. Viene Leo, directo, el remate, gole. ¡Gol! 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 ¡Atlante! El gol que cambia el juego. Así, a los tres. Leo Furch quería tocar ahí el esférico. Después el disparo de larga distancia. Rigonato que la levanta, le va a quedar ahí todavía el Atlas. Dentro del área, ¡el remate! ¡Gol! 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 Desde ahí, Quiñones le pega! ¡El balón que se va desviado! Perfecto, sigue Kevin, levanta la cara, entrega para Leo. Leo que desprende, Leo que filta, va para Ian y le puede pegar. Ian le pega. ¡Gol! ¡Gol! El balón que va de... Balón allá dentro del área, le va a ir a pelear Julián Quiñones, también lo hace Vanegas, mete el cuerpo el colombiano, pide en contacto dentro del área. ¿Mandaron llamar? Pues lo va a revisar. Pues ya lo mandaron llamar a Fernando Guerrero, lo mandan llamar del VAR, los del VAR piensan como el General Juan 2. ¿Qué dijo? ¿Que no? ¿Sí? Pues es que... Es que señaló arriba. Señaló arriba. Ah, está marcando el penal, entonces. Es que... Quiñones contra García, silbatazo del árbitro, allá viene Quiñones, lo falló, con un terremate, ¡gol! 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 AT&T, el gol que cambia el juego, el Zorro, el Atlas, arrancó... Todo este espacio, la marca de Rigonato, Stibia, centro, pegó en la mano, pegó en la mano y bueno, el remate de Julio Furch. Un espacio que de otra manera no hubiera alcanzado, en este caso Vanegas, a mí lo que se me hace incomprensible, de verdad, que no puedo entender, es como el árbitro a velocidad de juego. Guerrero hace la seña del VAR y dice... ¡Penalty! Lo hace de emoción y termina el primer penal, el segundo amarilla y adiós. ¡Qué regreso! ¡Qué regreso! Para Vanegas y muchos dirán, pues, por eso no jugaba. Consigue Furch, ahí está esa mirada del emperador, ya sabe a dónde, arranca, le pega, ¡Furch, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Gol rojinegro, AT&T, el gol que cambia el juego, así la está. Y el Atlas, bueno, recibiendo a los Tigres, también partido bravo este para buscar la la clasificación directa, esta puede ser... ¡Gol! ¡Gol del Toluca! AT&T, el gol que cambia el juego. Bueno, mientras estamos platicando, mientras hablamos aparece... Lo anterior, muchas circunstancias y les alcanzo, vamos a ver. Mira lo que está ahí haciendo, Quiñones, el disparo, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! Gol rojinegro, AT&T, el gol que cambia el juego, apareció Quiñones, él había hecho. De hecho, el que le permite estar habilitado en esa resolución final de partido que pone el sello definitivo a este triunfo rojinegro. Con dos goles de Quiñones. Peñet San José y damas y caballeros comienzan. ¡90 minutos! Recupera, Dueñas es el que la pide, el que marca es Moreno, que va a ser Dueñas. Sacará el centro que vino elevado, pero aquí está Quiñac, vino el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡AT&T, el gol que cambia el juego! Un gol. Yendo Peñet San José, Vladimir. Nada, ahí atentos a la pelota porque cobra rápido, te dejo. ¡Gol! 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 AT&T, el gol que cambia el juego, 2 a 0. Está Córdoba, está Sotelgo, está Fulgencio, está Tubán, está el Chaca, está Charlie. Caramba, tiene otro equipo ahí a su disposición, Miguel El Pío Herrera. Por eso decía... Una vez más, el equipo de Tigres, Carioca, construcción, ley de ventaja. Por aquí está el zurdo, la pelota le va a pegar al arco y ahora sí la marcó, señores. Y va a sacar una varilla. Para que de principio a fin Tigres lo controle tanto en el accionar como en la pizarra. ¡Cuidado! Dejó la pelota aquí, lo pizarro, la deja, ¡viva! ¡Gol! ¡Brian Rubio! ¡El error de Pizarro! ¡Cuesta caro! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Y apenas estabas hablando! Cuidado, aquí viene el cuadro de Mazoclan. ¡Gol! ¡Gol de Benedetti! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! Para Quiñones, que ahora está por la derecha, saca este centro, la pelota desviada que dice el árbitro, ¡penalti! ¡Penalti! Sobre Carlos González, el recargón dentro del área. Fecha FIFA, le dio la victoria frente a Pumas de penal. Aquí viene Guiñac otra vez para darle los puntos a Tigres. ¡Viene André! ¡Gol! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol de Guiñac! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Y vuelve a aparecer la figura! Llegó con el ingreso de Freitas para tratar, me imaginaba yo, de aguantar. ¡Ojo! ¡Cuidado que roba la pelota! Carlos lo tiene para firmar el cuarto. ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Y Tigres vuelve a tomar dos de ventaja! ¡Nos sorprende! Torneo pasado. Hubo gol en contra. No recuerdo el partido en específico. Yo tengo memoria de Teflón. ¡Cuidado con esta! ¡El segundo poste! ¡Gol! ¡Gol! ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Y te dije, Diego Balado! ¡Vamos a meterle una lanita porque ahí va a caer otro! ¡Y cayó! ¡Gol de Tigres derrota 4 por 3 a Mazatlán! ¡Que revivió una vez! ¡Y que cuando quiso revivir la segunda ya no le alcanzó el tiempo! ¡Van sobre Freitas que está muy molesto! ¡La verdad es el calor, la frustración del partido! ¡Pero pues ya la amarilla al final no es un asunto! ¡No! Gracias por ver el video.